Es una de las primeras decisiones que debe tomar una madre, pecho o biberón. Una de esas decisiones tan importante como personal. De hecho, no siempre es una tarea fácil, no es una ciencia exacta y en ocasiones surgen problemas. Luquen es nuestro primer chiqui y teníamos bastante claro que queríamos apostar por la lactancia materna, pero el peque iba perdiendo peso. Incluso intentaron ponerme con la mejor de las intenciones ayudas externas, biberones, relactadores, pezoneras. Y la verdad que pensábamos que no íbamos a poder darle ya. Yo tengo dos hijas y con la primera no tuve ningún problema para dar el pecho. Y esta es más y tiene más dificultades para sacar la leche. Y nada, estamos a espera de que le traten y volver a la lactancia materna exclusiva. También en esto, querer a menudo es poder. Y para ayudarles, hace un año se puso en marcha, en el Complejo Hospitalario de Navarra, esta unidad de apoyo a la lactancia. Es un recurso más en el Complejo Hospitalario para la atención de aquellas familias que necesitan seguimiento y acompañamiento. En primera instancia, les atiende las enfermeras, matronas, auxiliares, pediatras, ginecólogos en el Complejo Hospitalario o allá donde estén atendiendo. Y ahí si tienen alguna dificultad o necesitan seguimiento, las envían para aquí y aquí con más tiempo podemos observar cuál es la dificultad. A veces yo no puedo resolverlo todo y busco en el Complejo Hospitalario otros profesionales que me ayudan. En este proceso, las parejas juegan también un papel fundamental. El entorno ha demostrado ser clave en este respaldo a la lactancia materna. Hay mucha diferencia de una madre sola a una madre reforzada y apoyada por su pareja y su familia, que no tiene ni color. La lactancia es un éxito casi seguro cuando la pareja apoya. En este primer año han pasado por aquí cerca de 400 familias, lo que supone en torno al 14% de los nacimientos que hay en Navarra. Unos datos que evidencian que algo está cambiando. Estos pasos que estaban ahí, recomendados por la OMS, ahora están dándose aquí. Han puesto unidad adelante, es un paso adelante, muy importante. Porque hay madres que están queriendo amamantar y por eso necesitan apoyo en momentos críticos. Sobre todo al comienzo, que es tan fácil tambraarse y interferir. Esa es una cuestión de empoderar a la mujer que decide lo que quiere hacer en cada momento de su cuerpo. Si amamantar o no. Y que si tiene problemas, a buscar la solución. Con el apoyo de los sanitarios, con el apoyo de los grupos de apoyo y con tu buen corazón de madre.